Buenas, querida comunidad gamer de Cefi, ¿cómo andan? Vamos a enseñarles hoy cómo crear una cuenta de Twitch y asociarla o vincularla a la Play para poder retransmitir los partidos y que desde nuestro canal oficial de Twitch o desde Facebook de Cefi, podamos retransmitir su partido en vivo y comentarlo, como ya vieron que hicimos en el primer torneo demo con casi todos los partidos. Lo primero que tenemos que hacer es con una compu con un celular, es ir a la página de Twitch www.twitch.tv y crear una cuenta. Vamos al botón registrarse o en la aplicación van a registrarse, completan todos los datos y se crean su cuenta. Bien, ahora vamos a la Play en la parte de TV y Video o van al Store de la Play y descargan la aplicación de Twitch que se están viendo en pantalla. Cuando entramos a esta aplicación nos va a pedir que iniciemos sesión. Vamos a iniciar sesión y nos va a tirar un código. Desde el celular o desde la compu tienen que ir a www.twitch.tv barra activate y van a tener que introducir el código que nos está mostrando la Play. Ahí estamos en la Play. Metemos el código que nos da la Play. No tienen que entrar a la aplicación desde el celular. Tienen que ir a la página esa. Ponemos el código. Tiene que estar impuesto si no lo va a funcionar. Y nos va a pedir que iniciemos sesión. Iniciamos sesión. Y acá les puede pedir que autentifiquen su cuenta mediante un mail o mediante un SMS o capaz que directamente lo superan. Y la Play sola, la cintocarnada, les va a vincular la cuenta de Twitch con su usuario de PlayStation. Si tienen varios usuarios de PlayStation pueden usar varias cuentas de Twitch. Es una por cada una. Bien, con esto ya estamos listos para poder retransmitir.